¿Cuál es el objetivo de los best-in-foot? El objetivo de los años siguiendo los best-in-foot, cada año son más altos y sigue habiendo ideas innovadoras, siguen habiendo muchísimas ideas creativas que además ayudan a conseguir objetivos. Es un poco lo interesante de estos premios es cómo ayudan a conseguir cada uno de los objetivos de las marcas. Bueno, las tendencias tienen mucho que ver con lo que estamos viendo realmente, como hay cada vez más integración entre medios y creatividad y a veces nace de un lado o nace del otro, no siempre nace de la idea sino que nace del propio medio o el soporte en el que quieras funcionar y sin tendencias todo lo digital realmente, ya sé que llevamos muchos años trabajando en lo digital, pero para mí la gran tendencia es que la mayoría de las ideas creativas nacen de lo digital y a veces el resto de medios son los que acompañan, pero ahí es donde está pasando todo, donde todos consultamos y donde nacen las grandes ideas creativas.